La Santa Cruz de nuestro enemigo, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad casi en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios a celebrar son los misterios dolorosos. Y en este Santo Rosario vamos a presentar el mundo entero, por la paz del mundo, por la unidad del mundo, por la salud del mundo. Vamos a presentarte, Padre, este Santo Rosario pidiendo a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros por el fin de esta pandemia. Te presentamos a esta parroquia, a esta comunidad de Holy Cross, nuestro párroco y nuestro vicario. Te vamos a presentar también esas personas que están en el frente, dando el todo por el todo por las personas enfermas. También por esos enfermos, agonizantes. Y los misterios a celebrar son los dolorosos. El primer misterio de dolor es la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. El segundo misterio de dolor es la flagelación de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Alímbico al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El tercer misterio de dolor es la coronación de espina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido, María es Madre de gracia, es Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. El cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz acuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, María purista, sin pecado concebido. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro y ave María, por el Papa, por sus intenciones personales. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie a hacerle una salve a nuestra Madre Santísima. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestra no a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la luz, ruega por nosotros. Virgen de la Alta Gracia, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de la Providencia, Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Cisne, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, San José, te presentamos, Padre Santo, estas oraciones que hemos traído a tus pies, para que con la intercesión de Nuestra Madre Santísima, sean escuchadas nuestras súplicas y nuestras necesidades. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Hermano, para salvar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados Que has sido enviado por sanar los contritos de corazón, Señor ten piedad Que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interesaré por nosotros, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todo por nosotros, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Oremos Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos Concelanos contra siempre y con su protección y gozar eternamente de su compañía Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana O les ha señalado su lugar a la aurora, para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados Para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido Para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y cabe con el poder del hombre criminal Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes ¿Sabes en donde vive la luz y donde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano He estado hablando y ya no insistiré más Ya no volveré a hablar Palabra de Dios Salmo responsorial Concédenos Señor tu camino Tú me conoces Señor profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Concédenos Señor por tu camino ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú Si bajo al abismo, allí te encuentras Concédenos Señor por tu camino Si voy en las alas de la aurora O me alejo hasta el extremo del mar También allí tu mano me concede Y tu destierra me sostiene Concédenos Señor por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Dúceme Señor por tu camino Aleluya 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 Que bendigan al Señor Todos sus ejércitos Servidores fieles Que cumplen su voluntad Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura de Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En cierta ocasión Los discípulos se acercaron a Jesús Le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús Llamó A un niño Lo posó en medio de ellos Y les dijo Yo les aseguro A ustedes Que si no cambian Y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues Quien se haga pequeño Como este niño Ese Es el más grande en el reino de los cielos Y el que reciba un niño Como este En mi nombre Me recibe A mí Cuidado Con despreciar A uno de estos pequeños Pues yo les digo Que sus ángeles En el cielo Ven Continuamente El rostro De mi Padre Que está En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Buenas noches Esa noche la iglesia se celebra Los santos ángeles custodios O ángeles de la guarda ¿Verdad? Y no se si cuando eran niños O por los niños de aquí Que sus papás les enseñaran Esta oración Yo recuerdo que tuvimos que aprenderlo Como niños en la casa Antes de acostarnos Siempre Rezamos Y para corrales Hay una versión Que va así Oración A la ángel de la guarda Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desemparas Ni de noche Ni de día No me dejes sola Que me perdería Cuida con tu manto De protección Toda mi familia Llénalos De amor Y sabiduría En la noche oscura También en el día Gracias por tu amor Y tu guía Amén ¿Te reconocen eso? Sí Sí Ya Es linda Es linda Es linda esa oración Sí Era una de mis Primeros oraciones Que he aprendido Como niño Con el Padre Nuestro Con la María La Gloria También ángel De guarda Sí Siempre hemos rezado En la noche Antes de acostarnos Y interesantemente En el transcurso De mi vida Como cuando Se hizo adulto Bueno Olvidé De algunas oraciones De mi niñez O no puse en práctica De acordar Mi ángel de guarda Lamentablemente Antes de mi Reversión A la fe Después Nueve once Y cuando yo Inicie Mi dirección Espiritual Con el primero sacerdote Después Mi reversión A la fe Después Nueve once Fui a él Para Recibir Como consejos En como rezar Como organizar Mi vida De oración Como crecer Espiritualmente Y interesantemente Uno de los primeros Consejos De él Era eso Que antes que Yo acuesto Una noche Pida Mi ángel de guarda A proteger Mi imaginación Y mis sueños Mientras Duermo Interesante Y desde entonces Creo Todas las noches Cuando No como Yo caigo Dormir De mis pies Trabajando No Cuando yo tengo tiempo Prepararme Para la noche Para antes de acostarme Yo también Yo agrego A mis otras oraciones Esta oración No Lo formal Que hemos Rezado ahora Sino Ángel de guarda Ángel de custodia Protege Protege Mi imaginación Y mi sueño Mientras yo duermo En eso Me ha servido Muy bien En mis años De caminar con Cristo Después de tantos años Ya Yo doy cuenta Creo Esta oración Realmente Es una gran ayuda Para esta protección En la noche Porque sabemos Hasta los niños Saben En la noche A veces vienen Esos demonios Por esas tentaciones Por miedo Por malos pensamientos Y toda esta clase De cosa Cuando no hay luz ¿Verdad? So Uno de los Papeles De la ángel De guardia Es también Si invitamos Nuestro ángel A proteger Nuestros pensamientos Imaginaciones Y sueños Él va a hacerlo Yo soy como testigo De eso ¿Verdad? Pero muy bien Es interesante Es Jesús mismo Que dijo Que desde los niños Es decir Todas las personas Pero también Incluyendo niños Tiene un ángel Asignado a ellos A nosotros Y Es como algo místico Que a pesar que El ángel Está aquí con nosotros También Estos ángeles Ven El rostro de Dios Continuamente En el cielo ¿Si? Con esta Rollo Esta papel Esta asignación Esta responsabilidad De proteger Y guiarnos La problema Nuestra No es que El ángel Es vago Y no hace su trabajo No, no La problema nuestra Es que no tenemos A veces La sensibilidad Espiritual A escuchar Los consejos De nuestro ángel A ser como Atentivo A las inspiraciones Que él quiere darnos En momentos De necesidad ¿Por qué? Porque no Alimentamos El espíritu Suficientemente Para tener Este tipo De conexión Porque más Estamos Distraídos Por el mundo Y no pensamos Con la mente De San Padre Pío Por ejemplo Que tuvo una relación Con su ángel Como ustedes Tienen con sus Mejor amigos Sí Sí Él habló con él Como estoy hablando A ustedes Ellos eran Como gran amigos En él Su ángel A veces Apreció a él Sí Él pudo verlo De vez en cuando Él tuvo como Mucho Bastante Experiencias Con su ángel Incluyendo Tuvo la costumbre San Padre Pío De dar un mensaje A su ángel Para llevar Este mensaje Al ángel De guarda De otra persona Antes que Padre Pío Llegó a un lugar Él envió Su ángel Adelante Para preparar El camino Con un mensaje De darle Este mensaje Al ángel De la persona Con quien Él tuvo que hablar Para preparar El camino Era muy efectivo Ustedes pueden hacer eso Nosotros podemos hacerlo Si tenemos Ese tipo de fe De los santos De entender Y ver Espiritualmente Que tenemos Con nosotros Un ángel Es místico Es un misterio Porque no vemos Pero Hay muchísimas Historias De personas Que tuvieran Encuentros Con sus ángeles Si Incluyendo El papá De mi cuñado Él cuenta Una historia Muy interesante Un hombre Que no En aquel entonces No era tan Tan rigioso O respiritual Pero él dijo Como Fuera Un reporte De un De como Él está dando A la policía Hecho por hecho Dato por dato Muy específicamente Él recuerda Como era Ayer Él estaba pescando En un río En Wyoming Y en esos ríos Como La corriente Muy fuerte Y uno entra En este río Con vestido Con Estos Zapatos Pero no son Zapatos Son Se llama Rubbers Es como Un tipo De pantalón Hecho De material De rubber Para proteger uno Contra el agua Y ellos Ellos llegan Hasta aquí Hasta el pecho Y tienen Como Tienen sus traps Sobre los hombros Uno Se pone Como Overalls ¿Verdad? Y uno puede Entrar El agua El agua No como Mojar Los pantalones Porque es como Una protección ¿Verdad? Dice Que él estaba Como Maybe Algunos Pies Adentro El agua Y las aguas Eran Ya como Llegando a su A su Carrera Gracias No Está bien ¿Verdad? Y dice Que cuando Él En este momento Sentió Como Los piedras En el piso Del río Como Moverse Por la corriente En él Como Perdió su Valencia En él Comenzó De De Hundir Como Bajarse Y La agua Entró Esos pantalones Rubber Y se Se llenó Con agua En eso Es muy pesada ¿Verdad? En él Iba a hundir Él estaba Como perdiendo Su Valencia Dice Que un Señor Como Lo agarró De su Cuello De su Su ropa Y Se jaló Y se empujó A la Orilla Del río Dice No hermano No esta Esta dirección Esta dirección Le empujó Así En él Como Corrió Corrió Llegó A la Orilla Del río En él Como Respirando Él Día la vuelta Para agradecer Al Señor Nadie Nadie estaba Ahí Nadie En ninguna dirección Como era Segundos Solo pasó Segundos No era como Ese Señor Desaparecer Dice el Señor Él vio su cara En una cara Con Como Con Un gorro Con Pelo Blanco Y una Una Barba Blanca Como Un hombre De maybe 60 70 años Y con Su Su ropa De pescado De pescar Y Dijo que Eso Completamente Desapareció Él dijo Yo juro Padre Vicente Eso Yo creo Era un ángel Porque no hay No hay explicación De eso Eso es solo Una experiencia Hay varias Hay varias Tal vez ustedes Conocen algunas Experiencias Me gustan esas historias Porque nos ayuda A mantener Nuestra fe En lo invisible Si San Pablo Dice que Que Fe Es Conocimiento O ciencia De lo que es Invisible Verdad Si Conocimiento Certeza De lo invisible Esa es fe Esa es una parte Grande de fe Y tenemos que Tener esta fe En esos ángeles De esta historia Y que lindo Como Dios Construó La reina de Dios A tener Una ser Espiritual Invisible A estar con nosotros Si Acompañarnos Y tal vez Tal vez Cuando llegamos al cielo Vamos a ver Cuántas veces Los pensamientos Inspiradoras Las inspiraciones Que hemos recibido Las Como intuiciones Que hemos tenido Sobre sus hijos Sobre una situación Sobre Yo tengo que hacer eso No sé por qué Pero algo me dicen Mis entranas Digan Que tengo Tal vez Si te fuimos Los ojos Espirituales Podemos dar cuenta Que eso no es solo Nuestras entranas Hablando Puede ser como El mismo ángel La custodia Guarda Como hablando A nosotros Tratando De llamar nuestra atención A algo importante O A evitar un problema O ayudar a otra persona A evitar el problema O Para como guiarnos Con la luz Para decidir Y decidir bien Y a veces Como su voz Es muy bajo Tenemos que Tranquilizarnos Tenemos que Ser muy Tranquil Para oír su voz A veces ¿Verdad? Si Yo creo Cuando llegamos Al cielo Vamos a ver La oportunidad O como Conocernos A nuestro ángel De custodia De wow Aquel entonces Cuando yo he decidido Ir derecha En vez de izquierda No era solo yo Pensándolo Pero mi ángel Estaba diciéndome No Vaya ahí En ahí Es donde yo encuentre Como mi esposa A mi esposa Ahí es donde Pues Tuvo la oportunidad De ver Esta persona Que estuvo Esperándome Tú sabes Esas experiencias Pasan todos los días En la vida espiritual Solo tenemos que Mantener los ojos abiertos Y mantener una vida De oración Espiritual Muy Muy intenso Para tener como Más contacto Espiritual Con nuestro ángel Y tener fe Y utilizarlo Y debemos Mis hermanos Debemos Agradecer Y expresar Nuestro amor Por nuestro ángel Dios nos dio Para nuestra Protección Nuestra guía Y a sus inspiraciones Espirituales Y muchas personas No agradezcan Solo piden ayuda Piden ayuda Piden ayuda Piden ayuda Pero no paramos Para decir Te amo Gracias Gracias ángel Gracias por su guía Gracias por su protección Gracias por esta luz Que me has dado En nuestra vida Espiritual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Presentamos nuestras intenciones Como un niño Como Dios quiere Que seamos niños Entrar en el reino de Dios Por la iglesia Que el Señor Siga bendiciéndola Y sus esfuerzos Para evangelizar Y llevar el mensaje A los confines Del mundo Oremos al Señor Por las autoridades públicas Que el amor de Cristo Penetre sus corazones Los que sigan Agobiar Con justicia Y respeto Por los más necesitados Oremos al Señor Por los que Batalla El pecado De orgullo Que el Espíritu Santo Aumente en ellos Su don de humildad Como los niños Oremos al Señor Por todos Reunidos en este Sagrado lugar Que el Señor Crea en cada quien aquí Un espíritu Contrito Para agradecer El Señor Oremos al Señor Por la alma De Ana Jiménez Por quien ofrecemos Esa Santa Misa Oremos al Señor Por los defuntos Que ellos Ven La rostro De nuestro Padre Celestial Como sus ángeles Y nuestros ángeles Oremos al Señor Y también Una oración De agradecimiento Y Una expresión De amor Por nuestros ángeles Ángeles de guarda Gracias Señor Por haber dado Nosotros Esos seres Para protegernos Guiarnos Y sean nuestras luces Oremos al Señor Un momento de silencio Para expresar Nuestras intenciones Personales Oremos al Señor Padre eterno Tú creaste el mundo Y todo lo que está ahí Ponemos Nuestra fe Y necesidades En su corazón Nos pedimos Para intercesión De corazón De Macalada Y de rosa De María Santísima Y por nuestro Señor Jesucristo Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Le ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas De alegría El trabajo Y nuestro afán A los hombres De la tierra A los que sufriente están Cambia su dolor En el vino Y con el vino Como el agua Y el gran Y con el vino De la tierra Y con el vino Y con el vino Y con el pan Y con el vino Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Y con el vino Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas se arrepian, el trabajo de nuestro alba. Oren, hermano, para que este sacrificio humilde de ustedes se agrave a Dios, Padre, Torre por Rosso. Amén. 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 Padre Santo Dios torporoso eterno y no cesar de alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si está si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo Señor nuestro por él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros con ellos una con ellos te adoramos llenos de júbilo diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder de tu gloria y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder de tu gloria y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor por todos sus santos cantamos para ti Hosana, 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 Hos Santo eres en verdad Señor fuente de todo santidad Por eso te pedimos que cientifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que se convierten para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada su pasión Fortunadamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabara la cena Tomó el cáliz Y dando de gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de alianza nueva eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en comemoración Este es el sacramento de nuestra fe Cada vez que comemos este pan Y bebemos desde el cáliz Anunciamos suerte Señor Hasta mi vida Así pues Padre al celebrar ahora En memoria de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de viricales de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo A correr Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Timothy Y todos los pastores Que cuiden de tu pueblo Lleva su perfección por la caridad A correr también a nuestros hermanos Que se durmieran en la esperanza De la resurrección Especialmente Ana Jiménez Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivías Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Comparte la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Tu honor y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del sabreo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros esperamos a los que nos ofenden. No nos desca en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Para que ayudaras por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro sabreo Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice tus voces, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, que vives en renas por los siglos de los siglos, la paz les dejo siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al seno del Señor. Señor, no se le llaman. Señor, no se le llaman. Señor, no se le llaman. La palabra que Dios te va a estar a la pereza. Amén. 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 Señor, el pan de vida. Mi Padre que nos da verdadero pan del cielo Tú eres, Señor, el pan de vida Quien come de este pan vivirá eternamente Tú eres, Señor, el pan de vida Aquel que desde a mí no padecerá bastante Tú eres, Señor, el pan de vida Mi carne es el maná y mi sangre es la herida Tú eres, Señor, el pan de vida El pan que yo daré a deser mi propia carne Tú eres, Señor, el pan de vida Quien come de mi carne mora en mí y lloré Tú eres, Señor, el pan de vida Beber todo de él es el cáliz de mi sangre Tú eres, Señor, el pan de vida Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos Tú eres, Señor, el pan de vida Si no comes mi carne no tendréis vida en vosotros Tú eres, Señor, el pan de vida Si no bebés mi sangre no tendréis vida en vosotros Tú eres, Señor, el pan de vida Quien bebe de mi sangre tiene ya la vida eterna Tú eres, Señor, el pan de vida Mi cuerpo recibí y entregarán por vosotros Tú eres, Señor, el pan de vida Mi Padre que nos da verdadero pan del cielo Tú eres, Señor, el pan de vida Quien come de este pan vivirá eternamente Tú eres, Señor, el pan de vida 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 Gracias. Gracias. Oremos. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Gracias, Señor, Señor, gracias te damos, por esta misa queremos serenado, tu cuerpo es sangre que hemos recibido, volvemos a la vida en tus espaldas. Te den gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. 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 Gracias.